de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de luna de la ciudad 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 y eso que no ha jugado un solo partido en todo el año México es once muy bien, a horas del clásico Chivas Anuncia plantel completo el América tiene varias dudas, ya platicaremos de eso, y hay una apuesta entre los dueños de los equipos también lo vamos a platicar entre Mauri Vergara y el señor Emilio Azcárraga una apuesta que me parece tiene un destino muy muy positivo y Cruz Azul se presenta mañana en Mazatlán para el comienzo de esta fecha once saludo con mucho gusto a Rafa Puente, Rafa como estas buenas noches, bienvenido a Fútbol Picante el profesor Mario Carrillo profe como esta, buenas noches, saludos un verdadero privilegio estar con ustedes la verdad que los extraño mucho a todos, pues muy bien no escuchábamos a Rafa, un instante más vamos a tratar de corregir el tema del audio Héctor Huerta, Héctor como estas, buenas noches, saludos Héctor hola David, como estas, que gusto saludarte a ti, a Mario, a Rafa Dionisio, que gusto estar aquí en Fútbol Picante Dionisio Estrada, Dionisio como estas buenas noches, bienvenido Dionisio gracias David, buenas noches a todos y me imagino que te estas frotando las manos por el clásico David bueno, a quien no le gusta un clásico por cierto, ya platicaremos el tema del público por ahí, surge un poco de duda, vamos a tratar de esclarecerla, sobre un partido de 1986 un partido de fecha regular que se suspendió por una gran bronca han existido varias broncas en los clásicos entre América y Chivas pero aquella en particular suspendió el partido al minuto 72 cuando Antonio R. Márquez expulsó a los 22 futbolistas y el partido se reanudó unas semanas después lo que faltaba con 9 jugadores de Chivas y 9 de la América es decir, supongo yo que los que no habían sido expulsados del juego y bueno, este se jugó aparentemente a puerta cerrada ya platicaremos de ese tema bueno, vamos con la actualidad César Caballero nos tiene un reporte de la América y de las dudas que tiene Miguel Herrera para el partido de este sábado adelante César ¿cómo te va David? qué placer saludarte este jueves fue de buenas noticias en el campamento de la América porque Federico Viñas y Roger Martínez han recibido luz verde para estar disponibles el próximo sábado en el clásico contra las Chivas Viñas ya no siente dolor en la rodilla izquierda y únicamente este viernes se definirá si es que va como titular o arranca en el banquillo de suplentes el partido contra Guadalajara mientras que en el caso de Roger Martínez el colombiano tiene claro que sí estará disponible pero es seguro que estará con los suplentes esperando la oportunidad para jugar frente al equipo de Chivas por su parte Andrés Ibargüen quien ha trabajado con sus compañeros durante los últimos dos días todavía no será tomado en cuenta porque el cuerpo técnico de la América decidió darle una semana más de descanso mientras que el paraguayo Sergio Díaz él está prácticamente descartado porque no termina de recuperarse de una lesión muscular yo de momento regreso con ustedes David fuerte abrazo muchas gracias César un abrazo por tu reporte desde Coapa bueno aquí están las bajas de la América las bajas confirmadas en camino al Clásico Nacional obviamente Bruno Valdés que es un jugador importante Ibargüen el colombiano y tampoco el paraguayo Sergio Díaz está disponible para este partido pero bueno noticias me parece positivas para el América para el espectáculo mismo del partido el hecho de que Miguel Herrera pueda contar tanto con Viñas como con Roger Martínez Rafa Puente ¿quién entra como favorito al partido del sábado? Lógicamente América y digo entra como favorito porque si bien es cierto que América no ha terminado a lo mejor por 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 conectarse el el plantel con ese fútbol que pretende la afición y que le ofreció aunque fue por un espacio de 30 minutos del primer tiempo recibiendo a Santos la realidad es que América tiene un potencial y me parece que tiene un plantel más completo que Chivas viene mejor ubicado en la tabla se quiera uno juega de local hoy el sector el el llamado eh factor público pues no no va a aparecer juegan sin público pero pero bueno el interés del de de la jornada está centrada en este partido y me parece que aún habiendo mejorado algo Chivas sí creo que América llega más fuerte y lo veo como para que incline la balanza a favor el profesor Mario Carrillo lo ve igual ve a la América más fuerte que que Chivas a pesar de de que desde que llegó Bucetich el equipo ha acumulado buenos puntos buenos partidos no 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 para nada para nada yo lo veo muy parejo yo veo los dos equipos bien en cuanto a planteles eh y la veo un poco ligeramente para Guadalajara y donde veo la diferencia es en los entrenadores yo creo que la experiencia de Víctor en encarar estas situaciones como las encara eh creo que tiene un pelín a favor pero está muy muy parejo tremendamente parejo sí ya hablaremos un poco más adelante de la apuesta que hicieron los dueños de los dos equipos pero hay una situación por ahí donde el dueño de la América dice bueno también si empatamos si empatan los dos equipos obviamente vamos a pagar como que no está muy convencido el dueño de la América realmente de o no parece estar muy convencido de que la América va a ganar sí Rafa yo lo futbolístico y lo he dicho en otros espacios en SportsCenter lo veo parejo pero me parece que América tiene un mejor plantel y América tiene como quiera que sea está colocado con más puntos que Chivas o sea no es que yo vea totalmente o descaradamente inclinado y si te doy mi punto de vista ninguno de los dos equipos creo que está al 80% de su nivel de acuerdo de acuerdo ahora parece ser que el techo de la América Héctor Huerta es más alto que lo que puede ofrecer Chivas aunque Bucetich dijo en la semana que él tiene un equipo muy bueno y que hombre por hombre línea por línea está al nivel de la América sí probablemente sí y con una ventaja que tiene a los jugadores pues totalmente su plantel disponible en la América ha tenido ese problema todo el campeonato no tiene el plantel disponible cuando no es uno es otro cuando no es COVID es enfermedad cuando no es un asunto es otro el caso es que no puede contar con jugadores Sergio Díaz apenas llegó ya está lesionado y Barguen tiene ya dos o tres torneos sin jugar al nivel que alguna vez jugó y yo veo dos cosas que van a ser inéditas en este clásico la primera es que será el primer partido me parece que empieza sin público en la historia de los clásicos porque aquel aquel que hablas tú se reanudó al minuto setenta y setenta y tres me parece sin público sí pero había iniciado con público y se jugó tres semanas después este empieza sin público por la pandemia y el otro elemento que va a hacer mucha falta yo al menos lo extraño mucho es Jorge Vergara porque Jorge Vergara padre le ponía mucho ambiente a todos los clásicos le ponía mucho ambiente a la liga con los desplegados con aquellas ocurrencias que llegaba a tener toda la semana previa era un carnaval de declaraciones y bueno pues a Mauri es otro estilo es otro corte es más gris el asunto con él con Jorge era más brillante todo era un luz era un sol que iluminaba toda la atmósfera del clásico entonces son dos aspectos que creo le va a hacer falta hay partido pero no hay colorido en las tribunas hay dueños pero no es el dueño aquel echado para adelante que siempre lanzaba la apuesta primero esas dos partes yo voy a extrañar mucho en este clásico Dionisio mira que con esta por supuesto apuesta que la abre a Mauri Vergara para Emilio Azcárraga entonces creo que es una parte como tratar de emular por lo menos en ese sentido padre pero muy pequeña muy pequeña mil despensas o sea eso no significa nada pero ya di un pasito Héctor bueno son tiempos no seas tan aborazado Héctor por algo se empieza a Mauri Vergara en ese aspecto ahora ahora la otra en el tema de cómo llegan si en el potencial más allá de que los dos no están jugando como mucha gente espera si el potencial es más alto el del América que el del equipo de Guadalajara Guadalajara tiene cuatro años que no le gana la América en el Azteca desde el dos mil dieciséis ese es otro ingrediente mencionabas el tema de Bucetich y la posibilidad de que o él manejaba que tenía el mejor plantel o que tenía un plantel para competir bueno es el técnico de Chivas estoy seguro que si Bucetich también fuera técnico de América estaría manejando el mismo discurso Dionisio te dejo vamos a ir a una pieza de las defensivas de ambos equipos pero te dejo una pregunta de inicio y regresamos enseguida contigo para que la medites no se equivocó Miguel Herrera cuando dice cuando se queja de que le programaron tres clásicos consecutivos no envía un mensaje equivocado a sus futbolistas que ayer trató un poco de componer por ahí Guillermo Ochoa cuando dijo no no la verdad no tenemos ninguna aquí no hay miedo aquí los partidos que vengan adelante pero no se equivocó Miguel Herrera cuando se quejó públicamente del calendario a mí me parece que sí pero vamos con la pieza de las defensivas de ambos equipos y regresamos contigo enseguida Dionisio para que me respondas por favor en el clásico nacional aprovechar las debilidades del rival es parte de la estrategia si bien América ha sido la mejor ofensiva del torneo no ha podido equilibrar la zona defensiva su talón de Aquiles han recibido 15 goles en 10 juegos es decir permiten 1.5 goles por partido la defensa la defensa y no la defensa en la última línea la defensa del equipo porque reitero nos están haciendo daño en balón parado y ahí no es que sea un defensa de repente pierde una marca uno el otro se distrae el estratega azul crema ha tenido que cambiar su defensa en 6 ocasiones por lesiones como la de Bruno Valdés o el contagio de COVID de Jorge Sánchez tuvo que traer de regreso a Luis Fuentes al equipo y echar mano del canterano Ramón Juárez además de recurrir en 2 ocasiones a su línea de 5 parado con el que no suele perder en contraparte el Guadalajara es una de las mejores defensivas del certamen con su línea de 4 regular ha permitido 8 goles con Sepúlveda y Miera en la central Sánchez en la lateral por derecha y Poncio Calderón por izquierda y en la portería han alternado a Toño Rodríguez y Raúl Gudiño creo que para ganarle a la América tenemos que jugar de una forma perfecta para poder eliminar su ataque que es la parte fundamental y buscando esas deficiencias que han sido en el sector defensivo y es justo en las defensivas donde se encuentran dos de los jugadores con más experiencia en el Clásico Nacional Jesús Sánchez titular con el Guadalajara ha enfrentado a la América en 12 partidos de liga con un saldo de 5 victorias y 3 empates mientras que el capitán de la América Paul Aguilar lo ha hecho en 18 ocasiones con un 50% de triunfos sin embargo ha permanecido en la banca en los últimos 4 juegos Bueno ya platicaremos también de los temas defensivos donde la América tiene sus dudas y donde podría ser ya nos dirá nos dirán ahora Rafa Puente y el profesor Mario Carrillo expertos de cancha nos dirán si hay alguna ventaja o desventaja pero Dionisio te escuchamos con el tema correcto y la portería también que es parte del aparato defensivo Dionisio realmente se equivoca Miguel Herrera quejándose de la programación del calendario No me gusta está de más es el técnico del América el América siempre es el equipo que da la impresión tiene que ir contra todos los demás entonces no tenía ni caso de mencionarlo por parte de Miguel Herrera y escuchábamos unas declaraciones justamente en el reportaje de Marisa Lara donde él dice es que nos meten goles a balón parado bueno el balón parado es parte del fútbol y él dice que es error de su defensa bueno y cuando él mete goles a balón parado que son muchos en el América entonces ahí solamente vemos el acierto del América y no vemos el error del otro entonces hay cuestiones que son parte del fútbol se equivoca Miguel Herrera porque es mandar hasta como un mensaje de debilidad del tema de que se queje que tiene tres clásicos consecutivos profesor Mario Carrillo ¿tiene ventaja Chivas en temas defensivos sobre el América? yo creo que depende mucho del conjunto compañeros David ¿por qué? porque la parte de la defensiva es los delanteros son los primeros que recuperan la pelota desde arriba y son los que hacen la recuperación retroceso y facilita a los defensas la defensiva y por supuesto la seguridad en el portero yo lo veo muy parejo yo lo veo muy parejo porque aparte la portería está muy bien resguardada de la médica ha titubeado a balón parado junto con los jugadores tiene razón pero el medio campo de la médica es muy fuerte tres volantes cuatro volantes es decir yo lo veo defensivamente parejo también y Rafa ha confirmado Bucetich si ha confirmado prácticamente que Raúl Gudiño su portero titular y hay mucha desventaja en esa posición entre Guillermo Ochoa y lo que puede ofrecer Chivas sea con Gudiño o con Toño Rodríguez hoy por hoy digo si lo vemos de acuerdo a la jerarquía de cada quien me parece que nadie nadie se puede sustraer de decir que Memo Ochoa es más garantía que los dos porteros que han tenido que han tenido actividad con Chivas y que bueno en ambos casos se han equivocado como se equivocan todos también se ha equivocado Ochoa lejos de lo que siempre demuestra que es una enorme seguridad y confianza para el plantel pero bueno de portero a portero me parece que Ochoa sí está por encima de Gudiño y de Toño ahora que Bucetich se decante por Gudiño me parece correcto porque sería castigarlo muy fuerte por un error que cometió el líder Necaxa que al final fue un partido que le dio la vuelta a Chivas y terminó ganando y ahora pues en el clásico creo que la lógica es que inicie con Gudiño fíjate David una declaración que hizo Miguel Herrera hoy dijo que de los 15 goles que han recibido quizá él le pueda decir a Ochoa en 3 pudiste haber hecho más señalando que de esos 15 pudo equivocarse en 3 a Toño Rodríguez por 2 lo mandaron a la banca sí bueno pero también de 15 te equivocas en 3 el porcentaje es bueno no Ochoa no va a la banca increíble bueno pero tú quieres vamos a la pausa regresamos tenemos más en Fútbol Picante desde casa